Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Vicencio Castellano, es un placer estar con vosotros. Dentro de un momento voy a compartir mi pantalla, así que veréis el mercado, el mercado del futuro del crudo y analizaremos y buscaremos oportunidades, veremos cuál es el plan de trabajo, qué es lo que hacemos cuando operamos el mercado y deseamos que todo esto lo podamos encuadrar de forma pedagógica, de manera que tenga sentido para vosotros, que os sirva, ¿de acuerdo? Este es mi deseo. Estaba antes de empezar escuchando y leyendo algunos comentarios que hacíais sobre si el trading es interesante, en qué condiciones, etc. Y evidentemente el trading es una profesión que te tiene que apasionar y que, pues la verdad es que te abre un conjunto de posibilidades que difícilmente puedes conseguir con otras profesiones. Ahora bien, yo la verdad es que deseo ser muy claro con este apartado. El trading es una actividad altamente exigente. Luego, si bien es cierto es cierto que, por un lado, tienes el acceso a un conjunto casi ilimitado de opciones en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a que no tienes que dar explicaciones a nadie, en cuanto a libertad, en cuanto a estar deslocalizado geográficamente. Todo esto es cierto. Ahora bien, no es una profesión para todo el mundo porque exige dar lo mejor de uno mismo y darlo de forma continuada y exige algo que es tremendamente difícil que la gente esté dispuesta a hacer, que es cuestionar algunas de sus ideas y estar luchando para cambiar esas ideas, dejarlas que no funcionan, adquirir otras ideas. En el trading, después de la parte técnica, que es un conjunto de conocimientos que todo el mundo aprende, uno se enfrenta al reto emocional, al reto de ganarse a sí mismo. Y esto es verdaderamente lo que marca la diferencia. ¿De acuerdo? Una cosa, antes de empezar más, tenéis que tener en cuenta que en el trading, cuando empezáis a participar en esta actividad, aunque hayáis hecho todo el, por ejemplo, el entrenamiento internacional, los alumnos primero se forman a nivel conceptual, después se entrenan y parte de este entrenamiento empieza a nivel de un simulador en donde las órdenes se lanzan al mercado, pero no se ejecutan de manera que van adquiriendo confianza. Aunque te hayas entrenado en las mejores condiciones, llega un momento en que tienes que enfrentarte al mercado por ti mismo y tienes que tomar la decisión de comprar o de vender. En ese momento tienes que entender que estás participando en una cancha de juego entre comidas, la metáfora, una cancha de juego en la que no hay espacio para aficionados. No hay espacio para aficionados. Tú puedes, pues si te dedicas al tenis o si te gusta el tenis o quieres aprender tenis o cualquier otra afición, pues puedes ir progresando paso a paso y empezando con oponentes más sencillos y después cuando adquieres la habilidad, pues subes de categoría y te enfrentas a oponentes que son más difíciles, pero en el trading no. ¿De acuerdo? En el trading desde el principio te vas a enfrentar a los mejores del mundo. Tú imagínate si te gusta el tenis, qué posibilidades tienes si en los primeros partidos que haces te enfrentas a los primeros del ranking. Bien, en el trading pasa exactamente eso. Con el agravante de que muchas personas no están preparadas. ¿De acuerdo? No han hecho los deberes. Sencillamente están cegados por una ilusión, están persiguiendo un sueño, pero ese sueño y lo que están haciendo por conseguirlo no van de la mano. ¿Vale? Y después de decir eso os voy a compartir mi pantalla. Hoy en esta sesión de análisis de mercado lo que me gustaría que pudiésemos ver son algunas de las cosas que hacemos como plan de trabajo. Es decir, qué es lo que hacemos cuando operamos, cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra dirección, cuáles son los pasos que tenemos que hacer, qué tenemos que buscar. ¿De acuerdo? Me gustaría estructurar esta sesión de análisis alrededor de estos cinco puntos. ¿Vale? Lo primero será buscar zonas de alta probabilidad. Lo que queremos cuando participamos en el mercado y lo hacemos a corto plazo para aprovechar la revalorización de un subyacente y más cuando lo hacemos en un mercado apalancado, como puede ser el caso de los futuros. Lo que buscamos es participar a favor de aquel movimiento que es más probable. Nosotros no adivinamos nada, no adivinamos el futuro, no hacemos predicciones. Lo único que hacemos es estudiar la información objetiva que el mercado pone en nuestros ojos y que ahora veréis, buscar esa información objetiva que está en la forma de la cotización del precio. O sea, ¿el precio cotizó a un nivel o no llegó a ese nivel? ¿Vale? Eso es objetivo. ¿El precio estuvo allí o no estuvo? Y estuvo con el número de contratos o con otro. Y allí hizo una cosa o hizo otra. Esa es información objetiva. Bien, pues lo que hacemos es buscar esa información objetiva y leyendo esa información encontrar zonas de alta probabilidad. Alta probabilidad en el sentido de que en esos lugares es más probable que se genere un desequilibrio. Y nosotros sabemos que para que el mercado se mueva, tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Así, para que un mercado se mueva hacia arriba, tiene que haber un desequilibrio a favor de la demanda. Ese mercado tiene que ser demandado. De manera que los precios son llevados al alza a medida que van apareciendo nuevas posiciones de nuevos compradores. ¿De acuerdo? Luego sabemos que un movimiento alcista se produce cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de manera que la demanda desborda la oferta. Y sabemos también que un mercado cae, un mercado baja cuando existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. de manera que la oferta desborda la demanda. Esto es muy sencillo. Vosotros, una gran parte de los que estáis escuchando esta charla, conocéis la situación del mercado inmobiliario en España. También ha pasado en otros países, pero en España fue brutal. Cuando había mucha demanda, los precios de las viviendas iban hacia dónde? Hacia arriba. Ahora que hay mucha oferta y poca demanda, si hay más oferta que demanda, no hay nadie que quiera comprar un piso. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Caen. En el mercado pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que buscamos son esas zonas en donde es más probable que el mercado se desequilibre. Y como esas zonas nos dicen en qué dirección es más probable que el desequilibrio aparezca, nosotros nos posicionamos, y lo veréis ahora con algunos ejemplos, en la dirección más probable. Pero, obviamente, esta decisión la tomamos con una información parcial. Porque el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. El mercado es una cosa viva, es una cosa que se va construyendo. Puede aparecer cualquier trader institucional, echar por el suelo cualquier zona de alta probabilidad. ¿Vale? Esto, como lo sabemos, tenemos que tomar precauciones. Entonces, el primer punto será buscar zonas de alta probabilidad. Lo siguiente que haremos será observar qué es lo que hace el precio en esas zonas. ¿Qué es lo que hace el precio en esas zonas? Porque esas zonas nos dan la dirección. Y lo que hace el precio nos ayudará a encontrar el punto de entrada. Luego tenemos que pensar primero, teniendo en cuenta la estructura, que es la que nos da el esqueleto, que es la que nos da la dirección más probable, y después ir a buscar dentro de esa dirección qué es lo que está haciendo el precio que nos indicará que podemos participar poniendo esas probabilidades a nuestro favor. Pero, como hemos dicho que se trata de explotar una probabilidad, pero que esta probabilidad no garantiza un resultado más que en una distribución de probabilidades, nosotros debemos de gestionar necesariamente el riesgo. El riesgo de que, aunque tomemos una posición en un lugar en el que sea altamente probable que suceda algo, no tenemos la garantía de que esto vaya a ser así y el resultado podría ser contrario a nuestros intereses. De manera que cuando nos posicionamos... ...el mercado gestionamos el riesgo. Y básicamente la gestión del riesgo la hacemos atendiendo a dos parámetros. Hay más, pero dos son muy importantes. Uno, nosotros gestionamos nuestro capital de manera que arriesgamos una parte muy pequeña de nuestro capital en cada posición que tomamos. Y esta parte es nunca mayor de un 2%. ¿De acuerdo? Si tengo una cuenta de 10.000 euros y voy a participar con esa cuenta, solamente arriesgaré en una posición como máximo un 2% de ese total. ¿Vale? Eso es uno de los elementos. El segundo elemento es que intentaremos, y lo veremos luego con algún ejemplo, intentaremos siempre que aquello que vayamos a ganar el beneficio esperado en una posición sea mayor que el riesgo asumido. El beneficio esperado intentaremos que sea mayor que el riesgo asumido. De manera que si estamos dispuestos a perder 8 tics o 10 tics o 12 tics, el tics, el tics es la unidad mínima en la que se desplaza el precio y en el futuro del crudo, que es el que veremos ahora, tiene un valor de 10 dólares. Si estamos dispuestos a arriesgar 10 tics, pongamos por caso que serían 100 dólares, es porque deseamos, esperamos, hemos anticipado que el potencial a ganar es mayor que esos 10 tics. Esperamos un potencial de 12, esperamos un potencial de 15, de 20, de 30, de 40. ¿Vale? Arriesgando 10, esperando ganar 40. Lo que nos permite tener un número de operaciones perdedoras dentro de las series de operaciones que podemos tomar y, a pesar de esas operaciones perdedoras, ganar la consistencia. ¿De acuerdo? Y finalmente, hay otro elemento muy importante que es el desarrollo de la disciplina. Tenemos que aprender a ser disciplinados, porque si estamos entrenados en analizar el mercado, pero nuestra ejecución es indisciplinada, el mercado nos va a barrer. Recordad lo que hemos comentado hace un momento, que vas a enfrentar con los mejores del mundo en un juego en el que ellos tienen más recursos, más conocimiento, mejores tecnologías, mejor información, más dinero. ¿Vale? Entonces, tú tienes que hacer tu parte de la ecuación. Si no la haces, van a ganar ellos. ¿Vale? Bien, pues, si os parece, vamos a ver el futuro del crudo. En este caso, lo que tenéis en vuestra pantalla. Lo he comprimido mucho, y luego lo iremos descomprimiendo, pero me interesa mucho que tengamos de entrada una visión de conjunto. Hemos dicho, lo primero que queremos hacer cuando participamos es buscar zonas de alta probabilidad. ¿Qué significa zonas de alta probabilidad? ¿Cómo las podemos identificar? ¿Qué les tenemos que pedir a estas zonas? Bien, yo os invito a que hagamos juntos unas observaciones y deseo que veáis lo que yo veo. ¿Vale? A ver si somos capaces, al finalizar esta sesión, de ver las cosas de una forma parecida. Mirad, en la parte superior de la pantalla, algo que yo veo, y me gustaría que me dijeseis si también lo veis vosotros, es que el mercado, esto, para los que tenéis menos experiencia, os digo, cada una de estas barritas son 60 minutos. ¿Vale? Luego, cada una de estas barras tarda una hora en ejecutarse. Entre las barras grises pasa un día. ¿Vale? Luego, la acción del precio comprendida en cada una de estas barras es un día. Y en la parte derecha de la pantalla tenéis el precio de cotización del subyacente. En la parte inferior tenéis unas rayas verticales que nos indican el volumen de contratación en cada una de estas horas. ¿De acuerdo? A más altura, mayor volumen. En la parte inferior también tenéis el día en cuestión. Aquí estamos a mediados de febrero. ¿Vale? Mediados de febrero. Bien. Pues lo que quiero que me digáis, yo no os lo voy a poder leer porque si estoy haciendo esta sesión no veo vuestras respuestas, pero en cualquier caso lo podéis contestar en el chat o os lo podéis contestar para vosotros. Yo aquí estoy viendo barras pequeñas, 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 pequeñas y de repente aquí veo una barra muy grande. Y esto es objetivo. Veo que esta barra, desde que empieza hasta que la finaliza, es mucho más grande en rango que las demás barras. Esta barra es muy importante para nosotros. Es una barra en donde aquí ha pasado algo. Fijaros, en esta zona el precio empieza a caer y de repente desde aquí hace tasca, se cae de repente. Bien. Para que esto pueda suceder, nosotros sabemos que para que esto pueda suceder necesariamente tiene que haber habido un desequilibrio, un desequilibrio entre la oferta y la demanda, en el sentido de que en esta zona la oferta desbordó la demanda. Había más gente dispuesta a vender que gente dispuesta a comprar. Igual que con las casas había de hoy y el precio necesariamente bajó. ¿De acuerdo? Esto lo podemos observar y lo podemos marcar. ¿Vale? Marcamos esta zona como una zona en la que se ha originado un desbordamiento. Y luego vemos que el precio, cuando se acerca de nuevo a esta zona, fijaros lo que hace. El precio se acerca nuevamente a esta zona y no sé vosotros si lo veis igual que yo, pero yo veo que aquí de nuevo, ¡zas! El precio cae. Y cae con un volumen, si veis esta barra, es casi el doble que la anterior, con un volumen brutal. Cae muy fuerte. ¿Vale? Sigamos. Y aquí queremos otra vez una gran barra que cae. Se acerca la acción del precio a esta zona y cae nuevamente. Bien, pues aquí ha habido otro desequilibrio. Un desequilibrio que podemos identificar sin ningún tipo de dudas. En esta zona se ha generado un desequilibrio. Pero cuando vemos que el precio se acerca nuevamente a esta zona, podemos observar algo que ya hemos observado antes. ¿Qué pasa con el mercado cuando el precio entra de nuevo en esta zona de desequilibrio? Vuelve a caer. Esto es muy importante, pero fijaros cómo cae. Cae en un primer tramo, luego hace un cierto movimiento y en esta zona de nuevo vuelve a hacer un segundo movimiento bajista. Luego tenemos una primera caída y una segunda caída. Esta segunda caída, fijaros que nos identifica claramente esta zona de aquí como zona en la que se generó otro desequilibrio. ¿Qué pasa cuando el precio se acerca a esta zona? Cuando el precio se acerca a esta zona, el precio nuevamente vuelve a caer. ¿De acuerdo? Pero aquí ha pasado algo, que es que cuando el precio se acercó a esta zona, se acercó en un movimiento muy rápido. Fijaros, el precio cae, acelera y aquí salta hacia arriba, se mueve rápidamente hacia arriba. Si se mueve hacia arriba, ¿qué ha tenido que pasar en esta zona? Ha tenido que haber un desequilibrio nuevamente. Pero en este caso el desequilibrio ha sido en el sentido de que en esta zona la demanda desbordaba, desbordaba la oferta. En esta zona había más gente dispuesta a comprar, que gente dispuesta a vender. De ahí el salto hacia arriba. De manera que cuando el precio se acerca nuevamente a esta zona, el precio sigue moviéndose hacia arriba. Y cuando cae nuevamente en la zona en la que se produzco, en la que se produjo, produzco, produjo, produjo, en la que se produjo, es que me emociono. Este desequilibrio, mirad lo que hace nuevamente el precio. ¡Sas! Salta hacia arriba. Pero es que resulta que aquí el precio cae con fuerza. De manera que si aquí el precio cae con fuerza, aquí tenemos una zona de desequilibrio. ¿De acuerdo? Cuando el precio se acerca nuevamente a la zona de desequilibrio, otra vez el precio cae. ¿Vale? Esto lo podemos observar siempre. El precio cae con fuerza. El precio cae con fuerza. ¿Vale? El precio cae con fuerza. Y a partir de aquí el precio sube. A partir de aquí el precio sube. Después de esta gran caída, el precio sube y lo hace en forma de V. ¿Dónde cayó? Se acercó a esta zona y desde aquí cayó. ¿Qué va a pasar? Que si aquí hay la zona en la que el precio cayó. Esta es una zona de desequilibrio. Aquí tenemos una zona en la que podemos tomar posiciones cortas. Y alguien puede pensar, bueno, pero esto es un movimiento muy pequeño. No, amigos, esto es un gráfico de 60 minutos. Si tomas una posición aquí, hasta aquí, tienes 36 tics. 36 tics son 360 dólares por contrato. A lo que es lo mismo, si mueves cuatro contratos, este pequeño movimiento pone 1.200 dólares en tu bolsillo. ¿Vale? Este pequeño movimiento, no te cuento ya este de aquí, ni te cuento estos grandes, ¿vale? Porque no quiero que te alucines. Solamente quiero que veamos juntos si somos capaces de encontrar estas zonas de desequilibrio. Y veamos, nuevamente, si aquí se origina el cambio de tendencia y el mercado se va hacia arriba. Aquí tiene que haber necesariamente una zona de desequilibrio. ¿En qué dirección? En la dirección de que la demanda desborda la oferta. Por esto el precio sube. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando el precio se acerca nuevamente a esta zona? Que encuentra nuevamente este mismo desequilibrio. Estos son zonas de alta probabilidad. Ha habido un desequilibrio cuando el precio se acerca, nuevamente aparece el desequilibrio. Fijaros esta barra. Hay alguien que no vea que esta barra tiene un rango que es mucho mayor que las barras anteriores. Luego, ¿qué sabemos que ha tenido que pasar para que esta barra se pueda generar? Que aquí tiene que haber habido un desequilibrio. ¿Y qué va a pasar cuando el precio se acerque a esta zona nuevamente? El precio se va a acercar y va a ser rechazado, ¿de acuerdo? Dándonos la oportunidad de participar cortos, de buscar posiciones cortas, de vender ese mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el precio se mueve en tendencia ascendente y de repente, ¡zas! Esta barra es mucho más larga que las anteriores. Hasta un niño de seis años ve que esta barra es mucho mayor que estas. ¿Qué tiene que haber pasado para que esta barra sea posible? Lo que tiene que haber pasado es que en esta zona tiene que haber habido un desequilibrio, de manera que la demanda tiene que haber desbordado la oferta. Así que cuando el precio se acerca nuevamente a esta zona, ¡zas! El precio va a saltar hacia arriba. Si el precio toca nuevamente esta zona, ya sabemos que esperamos que haga el movimiento más probable, que es que vaya a caer. Y aquí ha habido un salto hacia arriba. Luego, ¿qué podemos anticipar en esta zona en la que ha habido un salto? Que cuando el precio se acerque nuevamente a estos niveles, el salto se vuelva a producir. ¿De acuerdo? Queremos en esta zona un gran salto hacia arriba. ¿Hacia qué niveles? Hacia los niveles en los que ya vimos que había habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En estos niveles todos nuestros estudiantes están buscando posiciones cortas, porque aquí lo más probable es que el precio vaya hacia abajo. ¿Vale? El precio baja hacia abajo, se mueve, retestea esta zona, se acerca nuevamente a esta zona. Pero es que esta zona ya sabemos que es una zona de desequilibrio. ¿Qué es lo más probable que pase? Que el precio caiga. Pero si cae, ¿dónde va a encontrar otro desequilibrio para ir hacia arriba? Si acaso lo encuentra, lo va a encontrar donde ha habido el origen de este movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, en esta otra zona de desequilibrio. ¿Qué va a hacer el precio, pues, cuando se acerque a esta zona de desequilibrio? Saltar hacia arriba. Ahí podemos participar de este movimiento buscando posiciones largas. El precio se acerca rápidamente donde cayó con velocidad. ¿Y qué nos está indicando el precio? El precio nos está indicando que en esta zona podemos buscar posiciones cortas. Y si cae con velocidad y se acerca al origen de este movimiento alcista acelerado, ¿qué es lo más probable que pase aquí? Que el precio vaya hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto es muy importante de entender porque nos indica las zonas de alta probabilidad. Zonas de alta probabilidad. ¿Vale? Mirad, miremos lo que ha pasado aquí. El precio ha cerrado estos viernes y estos lunes. Por esto hay esta distancia, esta diferencia en la cotización. Esto lo llamamos GAP. ¿Vale? El precio se mueve de forma lateral, cae con velocidad, cae con velocidad y es retrocedido. Pero ¿a qué niveles? A los niveles en los que anteriormente apareció es el desequilibrio que originó este gran salto vertical a esta zona. ¿Qué dirección buscamos? Buscamos ir hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando el precio se acerca a estos niveles? Se acerca a estos niveles y cae. ¿Pero por qué cae desde aquí el precio? Cae desde aquí necesariamente porque aquí ha habido otro desequilibrio. Y si nosotros nos damos cuenta de qué es lo que hay aquí detrás, vemos que lo que hay aquí detrás es el desequilibrio que llevó el precio a hacer este gran movimiento bajista. Luego, ¿qué anticipamos aquí? ¿Qué dirección buscamos? Hacia abajo. ¿Pero hacia abajo hasta dónde? Hasta el origen de este gran movimiento porque sabemos que aquí necesariamente tiene que haber habido un desequilibrio. Y en esta zona la demanda ha tenido que desbordar la oferta. Si la demanda ha desbordado la oferta, aquí queremos participar buscando movimientos largos. ¿De acuerdo? El precio cae con velocidad hacia el origen de este movimiento. Si cae hacia el origen de este movimiento, ¿qué buscamos en esta zona? Participar comprando. ¿De acuerdo? Si se acerca hasta el origen de esta caída, ¿qué buscamos? Participar vendiendo. ¿Qué va a pasar cuando el precio toque de nuevo esta zona? En esta zona de desequilibrio el precio engaña, esto es un engaño, es lo que llamamos una trampa bajista. El precio recoge y en la misma zona en la que se originó este gran movimiento, este gran movimiento, este gran movimiento, este gran movimiento, el precio arranca un tramo altista. ¿De acuerdo? Esto lo podemos observar por nosotros mismos y podemos sacar observaciones. Es lo que queremos que se repitan una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque esto nos da consistencia, esto nos da confianza, esto estructura nuestra forma de pensar. Y ahora hagamos una observación. Mirad lo que ha pasado aquí. El precio se acerca, salta con mucha velocidad. Fijaros que en esta zona lo que anticipamos que es más probable que suceda en esta zona es que el precio caiga. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el origen de este gran desequilibrio. Pero no es así. Mirad que cuando el precio se acerca a esta zona el precio no cae, es aguantado. Y luego lo que hace es saltar hacia arriba con mucha fuerza. Este tipo de movimiento de salto que implica en participación profesional y compromiso altista, lleva el precio hacia estos niveles. Y desde aquí el precio cae. ¿Hacia dónde cae el precio? Nuevamente hacia la zona en la que se ha producido el desequilibrio. En este caso el desequilibrio que se ha ejercido en esta zona para saltar es demanda desbordando la oferta. Y cuando el precio toca nuevamente esta zona, demanda desbordando la oferta. ¿Qué vemos en esta zona? Que el precio, esto lo ve cualquiera, que el precio salta hacia arriba. Este salto, este es el movimiento necesario para superar zonas de resistencia. Este salto nos indica que aquí hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta zona de aquí es una zona de desequilibrio. ¿Qué va a pasar cuando el precio la toque? El precio va a ir hacia arriba. ¿Qué va a pasar cuando el precio la toque? El precio va a saltar hacia arriba. El precio va a saltar hacia arriba. ¿De acuerdo? Después de este movimiento, esto de aquí, si queréis, lo podemos intentar ver en un gráfico más pequeñito para ver por qué el precio se acerca a esta zona. Fijémonos que estábamos viendo esta parte de aquí. ¿Por qué el precio se acerca a esta zona y a partir de aquí cae? Porque necesariamente, para que se pueda producir esta gran caída que hemos dicho con un volumen brutal, aquí tiene que haber el origen de un desequilibrio en donde la oferta desborde la demanda. Cuando el precio se acerca nuevamente a esta zona, nuevamente el precio encuentra esa oferta y por eso el precio cae. ¿De acuerdo? Y ahora fijémonos, el precio desde aquí cae con fuerza, congestiona y vuelve a caer con fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia la zona que ya ha servido antes como desequilibrio. ¿De acuerdo? Donde se origina el movimiento alcista. ¿Por qué hacia esta zona? Ya lo estáis viendo todos. Porque aquí el mercado ha caído, ha retrocedido y aquí ha caído con fuerza. Luego, en esta zona de aquí, tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por eso el precio, cuando se acerca a esta zona, cae nuevamente. Cuando se acerca nuevamente a esta zona, perdón, cuando se acerca nuevamente a esta zona, ¿qué hace el precio? Vuelve a caer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Un claro movimiento alcista en una, dos, tres, cuatro barras, hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de desequilibrio. ¿Qué va a pasar cuando el precio se acerque nuevamente? Que va a encontrar una respuesta. ¿Hasta qué niveles? Hasta los niveles que originaron esta gran caída. De manera que cuando el precio toque esta zona, el precio va a caer. Y cuando la vuelva a tocar, el precio va a volver a caer. ¿De acuerdo? Pero algo importante, el precio aquí, podemos ver así si queréis, el precio aquí nos marca una directriz alcista. Aquí encuentra compras, 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 hasta llevarlo a la zona de desequilibrio. Y el precio rompe con mucha velocidad por debajo de esta directriz alcista. Y el precio cae. Y cae con fuerza porque aquí, fijaros, aquí esperábamos un posible movimiento alcista que jamás existió. El precio cerró por debajo, se acercó a estos niveles y a partir de ahí volvió a caer. ¿De acuerdo? Y esta es la actividad del precio hasta hoy. Aquí tenemos explicaciones de por qué el precio frena a estos niveles que tienen que ver con gráficos diarios, con información de cotización del precio hace tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo primero que queremos tener en cuenta nosotros. Que vamos a buscar participar en aquellos momentos en los que es más probable, en aquellos momentos en los que es más probable que el precio se mueva. Bueno, vamos a poner aquí un gráfico un poco más pequeño. Vamos a poner aquí un gráfico de 15 minutos. ¿De acuerdo? Ahora cada una de estas barras, si bien antes cada una de estas barras correspondía a 60 minutos, ahora cada una de estas barras corresponde a 15 minutos. ¿De acuerdo? Cada una de estas barras son 15 minutos. Entonces vamos a resumir lo que hemos estado diciendo. Buscamos las zonas de alta probabilidad. ¿Qué es una zona de alta probabilidad? Lo que hemos dicho, cuando tenemos un mercado que de repente cae y vemos que este mercado se acerca nuevamente, o se puede acercar nuevamente a estos niveles en los que se ha originado la caída, aquí lo más probable es que el mercado vuelva a caer. ¿De acuerdo? La dirección más probable en esta zona es que el mercado vuelva a caer. ¿Por qué? Porque para que en primer lugar el mercado haya podido caer, aquí tiene que haber habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda, de manera que la oferta no necesariamente ha desbordado la demanda. Y aquí es altamente probable que sigan habiendo traders institucionales con posiciones cortas que quieran entrar vendiendo. ¿De acuerdo? De manera que aquí tenemos una zona de alta probabilidad en la que buscaremos entradas. También nos pasa al revés, cuando tenemos un mercado que hace un rápido movimiento alcista, este mercado para nosotros, cuando se acerque nuevamente a estos niveles en los que se originó el rápido movimiento alcista, lo que buscaremos será indicaciones para posicionarnos largos. ¿Por qué? Porque necesariamente, para que pueda haber habido aquí un desequilibrio, para que pueda haber habido aquí un movimiento alcista, necesariamente tiene que haber habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda. De manera que cuando el precio llega aquí, lo que es más probable que pase es que el precio vaya a caer. Ahora bien, ¿esto significa, en el sentido de que cada vez que el precio llega aquí va a hacer esto? No, significa que es lo más probable. Bueno, como no adivinamos nada, lo único que hacemos es identificar esta información de forma objetiva y actuar. ¿De acuerdo? Lo primero es en buscar zonas de alta probabilidad. Lo segundo es observar qué hace el precio en estas zonas de alta probabilidad. Bien, si os parece, busquemos alguna otra información para incorporarla a la que ya hemos estado compartiendo. ¿Vale? Entonces, fijémonos en esto que voy a marcar ahora. Mirad, aquí el precio hace una especie de movimiento en forma de V. ¿Lo veis? El precio cae y se acerca con velocidad a este nivel. Este nivel, que yo marco con la línea azul, es ligeramente perforado. ¿Veis esta mecha? Perfora ligeramente este nivel, pero no cierra por encima. Cierra por debajo. Y a partir de aquí, el mercado cae. ¿Observamos esto? Tenemos una pequeña V, el precio rompe ligeramente, pero no cierra por encima, sino que a partir de aquí el mercado cae. Ahora, esto es un truco alcista. ¿Vale? Vamos a ver este truco aquí también. Podemos observar esto. Desde esta magnitud, el precio hace una especie de V, rompe, pero no cierra por arriba, sino por debajo. Y a partir de ahí, el mercado se va hacia abajo. ¿De acuerdo? También lo podemos ver desde estos niveles en una perspectiva mayor. Este es un nivel máximo que el precio retestea, no es capaz de cerrar por encima y la respuesta es una caída. ¿De acuerdo? Vamos a ver si encontramos esta observación en otros lugares de manera que nos sirva para sacar algunas conclusiones o hacer algunas observaciones. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo? Tengo una especie de V. El precio cae y me hace una especie de V. Y este es el nivel máximo. Fijémonos que aquí pasa lo mismo. El precio rompe este máximo, pero no es capaz de cerrar por encima, sino que cierra por debajo. Y a partir de aquí, nos da un movimiento bajista. Tener en cuenta que estos movimientos, aunque parezcan pequeños, en realidad son suficientemente grandes como para que nosotros podamos aprovecharlos. Aquí tenemos 26 tics, por lo que es lo mismo, 260 dólares por contrato. ¿Vale? Y esto dura 15 minutos. ¿Vale? Otra forma de buscar esta misma observación es tener en cuenta este máximo y ver que el precio hace una especie de V, rompe, pero no consolida por arriba, sino que cae. ¿Vale? Este movimiento lo queremos ir observando. A ver si somos capaces de encontrar esta misma forma de comportarse en otras ocasiones. Este tipo de patrón, este tipo de observación, nos resulta muy útil porque nos habla de trampas. El mercado, necesariamente, está manipulado. Manipulado en el sentido de que los participantes intentan hacerte creer que se van a mover en una dirección cuando su intención verdadera es moverse en una dirección contraria. Esto tiene que ver con el tamaño de las cuentas institucionales, un tema muy interesante al que ahora no vamos a poder entrar. Nos limitaremos a seguir haciendo estas observaciones. Vemos el precio haciendo una V. Lo vemos todos, ¿verdad? Vemos que aquí tenemos el precio cotizando estos niveles y aquí el precio cierra por encima, cierra por encima, cierra por debajo y a partir de aquí el precio se va hacia abajo. No es un ejemplo tan bonito como otros ejemplos, pero nos sirve como observación, ¿vale? Seguimos buscando este tipo de patrón porque este tipo de patrón es muy habitual. Nosotros, de alguna manera, lo que buscamos son cosas que se repitan una vez y otra vez y otra vez y otra vez para poder sacar ventaja de estos comportamientos del precio. ¿Vale? Bueno, estos son trampas bajistas, también tenemos trampas alcistas. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Fijémonos. El precio cae con velocidad, hace una A, hace una A, una V invertida. El precio rompe el mínimo anterior, pero no cierra por debajo de este mínimo, es rechazado. Y a partir de ahí tenemos un movimiento alcista, ¿vale? Este tipo de trampa se da en muchas ocasiones y nosotros queremos estar muy prevenidos sobre esta posible trampa para que nos pille. Aquí tenemos el precio que cae, se acerca, rompe este nivel, es rechazado y el mercado cae. ¿De acuerdo? Bien. Busquemos algún ejemplo más y luego nos iremos a buscar, si os parece, la siguiente pieza del puzzle, ¿vale? Para que podamos empezar a pensar de forma sistemática en cómo aprovechar las oportunidades que el mercado nos presenta. Lo que haremos será, si os parece, buscar en un gráfico de 5 minutos, esta es la acción del precio ahora, cuando el mercado está cotizando a estos niveles y esta es la acción del precio ayer. Esta es la línea que divide la acción del precio de hoy y la acción del precio de ayer. Si nos fijamos, aquí tenemos el volumen. Bien, vemos que el volumen se da mayoritariamente a partir de cierta franja oralia, que para nosotros son sobre las, en este caso, sobre las 3 de la tarde, ¿vale? A partir de las 12 y media, 1, ya empiezan a haber movimientos porque se va incorporando gente a operar con estos mercados que son relevantes. Y a partir de las 3 y algo de la tarde ya tenemos los profesionales operando en este mercado. Bien, ahora lo que hemos hecho ha sido cambiar a un gráfico de 5 minutos. Entonces, cada una de estas velas se corresponde a una franja temporal de 5 minutos, ¿vale? Bien, ¿qué hemos dicho? Que tenemos que buscar zonas de alta probabilidad y después observar que hace el precio para ver si podemos participar en la dirección de lo que es más probable que suceda. Mirad, algo que podemos observar y también algún otro patrón. Mirad, algo que para mí es muy evidente. Mirad lo que pasó aquí. Hay una gran caída, un precio consolidando y una gran caída. Esta caída, aquí tenemos una vela que tiene un rango mucho más grande que los rangos anteriores. Esto es participación profesional. Esto lo hacen los profesionales, ¿vale? Esta gran caída obtiene una cierta respuesta a estos niveles, ¿sí? Y después una segunda caída. Tenemos una gran caída, una cierta respuesta a estos niveles y una segunda caída. Esta gran caída va acompañada de volumen, aunque ni de lejos tiene el volumen cercano al volumen de las zonas, digamos, más activas. Bien, fijémonos en esto. En estos niveles, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a decir, podría ser que esta caída en realidad no tuviese la intención de llevar el precio hacia abajo, sino de llevar el precio hacia arriba. Porque si los profesionales pusieran a llevar el precio hacia abajo, ¿de verdad? Vamos a ver, lo voy a intentar explicar de una forma más sencilla. Los profesionales que participan en estos mercados tienen cuentas muy grandes. Para poder tomar posiciones compradoras, lo que tienen que hacer es entrar cuando el mercado cae. ¿Por qué? Si el mercado está subiendo y los profesionales en este momento toman posiciones compradoras, el precio se dispara hacia arriba. Porque tienen una cuenta maria de cuentas tan grande que con la propia compra suya, si ellos pueden comprar en este nivel, lo que pasa es que compran unos contratos en este, otros contratos en este, otros en este, otros en este, otros en este. El precio se les escapa. Para evitar esto, los profesionales compran cuando el mercado cae. Y los profesionales venden cuando el mercado sube. Llegaros con este concepto. Y ahora observemos lo siguiente. Si esto fuese participación profesional que aunque parezcan ventas, ocultase intención compradora, y quisiéramos llevar la acción del precio hacia arriba, este nivel de precios que hemos marcado y que ha sido la primera reacción, debería de ser superado. Y fijaros que aquí lo que hace el precio es superar este nivel de precios. Salta por encima, ¿vale? Bien, pues cuando el precio salta por encima, si se acerca nuevamente a este nivel, aquí nosotros tenemos la oportunidad de abrir posiciones compradoras, ¿vale? En estos niveles tenemos oportunidades de tomar posiciones compradoras. Aquí tenemos una situación parecida. Si el precio va a ir hacia arriba, tiene que cerrar, tiene que saltar por encima de este nivel de resistencia. Si el precio salta por encima de este nivel de resistencia, en esta zona encontraremos la oportunidad de buscar posiciones compradoras. Mirad lo que hace. ¿Qué hemos dicho antes? Que si el precio se acerca a una zona de desequilibrio, lo que esperamos que haga, esta es una zona de desequilibrio, si es el origen de esta gran caída, es que el mercado caiga. Luego aquí en esta zona podemos buscar posicionarnos cortos, pero ojo, cortos contra un soporte, ¿de acuerdo? Con posible cambio de tendencia en estos niveles. Esta posición no es tan interesante como otras. Pero la observación que quiero haceros es la siguiente. Aquí tenemos una vela que salta por encima de este nivel. El precio consolida y tenemos un siguiente salto. Cada uno de estos saltos, como si fuese peldaños, a nosotros nos ofrecen oportunidades de participar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un nivel en donde hay stops de posiciones cortas. Cuando el precio se acerca a estos niveles, si quieres saltar por encima de estos stops, tienes que hacerlo con un minuto rápido, que es lo que pasa. Salta. Y aquí ahora tenemos otra oportunidad de buscar posiciones largas a favor de la tendencia. El precio consolida, consolida, consolida y salta. Nosotros no compramos cuando el precio salta. No compramos aquí. No compramos aquí. No compramos aquí. ¿De acuerdo? Pero nosotros compramos aquí cuando el precio cae. Aquí compras. Cuando el precio cae, 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 aquí compras. Aquí puedes vender, si quieres. ¿Vale? El precio recestea. Aquí tienes oportunidad para posicionarte corto. Aquí tenemos un claro nivel de resistencia. Claro nivel de resistencia. si el precio va a ir hacia arriba tiene que saltar por encima de estas resistencias ¿cómo hemos dicho que saltaba? ¿cómo hemos dicho que se movía el precio? si aquí hay una zona de desequilibrio tiene que hacerlo con un salto ¿y qué es lo que hace la barra? salta, mientras que aquí el precio se va entreteniendo cuando llega cerca de la zona donde está los potenciales stops salta hacia arriba con fuerza ¿vale? luego cuando el precio retestea esta zona nos ofrece la oportunidad de posicionarnos largos cuando el precio retestea esta zona nos ofrece la oportunidad de posicionarnos largos cuando el precio cierra esta zona de aquí con este truco que hemos visto antes podemos buscar posiciones cortas podemos buscar posiciones cortas ¿de acuerdo? podemos buscar posiciones cortas bien esta información la información que estamos compartiendo es respecto al día de hoy fijémonos si os parece una observación más aquí ha habido un claro movimiento de caída ¿veis que aquí se origina esta gran caída? esta gran caída gran de forma comparativa pero esta caída acelerada en tres barras el precio para que lo tengáis claro en tres barras desde aquí hasta aquí el precio se ha desplazado 81 kicks ¿vale? lo que es lo mismo 810 dólares por contrato ¿vale? luego efectivamente que hay un movimiento bonito para aprovechar ¿vale? bien ¿cuáles oportunidades tenemos analizando la acción del precio de ahora? pues a lo mejor os interesa ver esta observación que hemos visto que ya deberíais de poder hacerla vosotros si el precio ha caído con fuerza ¿qué tiene que haber pasado en esta zona? ya lo sabéis tiene que haber habido un desequilibrio entre la propia demanda de manera que la oferta desbordadora de la demanda ¿y qué esperamos que pase cuando el precio se acerque nuevamente a esta zona? que otra vez ese desequilibrio vuelva a suceder ¿de acuerdo? así que en esta zona podemos buscar posiciones cortas desde estos niveles donde podemos sacar aquí hay bastante 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 sticks para sacarle al mercado ¿vale? otra oportunidad muy clara bueno el precio se ha movido bajo estos niveles cuando rompe este nivel de aquí con esta vela y se acerca retesteándolo aquí podemos buscar participaciones cortas ¿vale? y este movimiento de caída acelerada ¡opo! ya nos está diciendo porque ya lo sabéis ya lo habéis aprendido que aquí tiene que haber habido un desequilibrio y que cuando el precio se acerca a este desequilibrio nuevamente la dirección más probable es hacia abajo ¿de acuerdo? esto ya lo hemos visto esto ya lo sabéis esto ya lo podemos empezar a buscar de forma consistente de manera que lo repitamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez ¿vale? esta es la acción del precio en el día de ayer fijémonos en que podemos repetir los mismos conceptos una vez y otra vez es muy importante que entendamos que se trata de que seamos capaces de repetir los conceptos cada siempre igual es decir que seamos consistentes en nuestras observaciones ¿vale? ¿qué hemos dicho que pasaba? cuando el precio había una caída y había un primer radio alcista con esta zona esta zona servía como resistencia y que nosotros buscábamos posicionarnos si esto es un cambio de tendencia cuando el precio retestea el precio retestea esta zona y nuevamente salta por encima salta por encima esta gran vela se acerca a la zona donde tenemos posibles stops posibles stops de posiciones cortas salta el precio no rompe por debajo de esta vela esto es lo que llamamos una trust el precio se mueve hacia arriba fijémonos esta es una observación técnica aquí es donde el precio cerró el viernes aquí es donde el precio abrió el lunes hay un gap hay una distancia el precio no ha encontrado en este nivel participantes los participantes cerraban en este nivel y mantuvieron su posición negativa y estuvieron dispuestos a volver a aparecer en estos niveles de aquí y el precio tiene tendencia a llenar estos vacíos este movimiento se ha acercado a la zona del gap pero ni de buen lejos ni de lejos está de buen trozo está el gap cerrado ¿vale? luego el precio se mueve por encima de este máximo pero no encuentra el tipo de respuesta que debería derivar el precio hacia el gap sino todo lo contrario ¿veis este volumen brutal? volumen mucho más grande que el resto de volúmenes anteriores se corresponde a esta barra esta barra está diciendo este movimiento no confirma la tendencia alcista porque aquí tengo una barra que me está indicando intención vendedora profesional bajista nosotros no vendemos aquí esperamos que el precio retestee estos niveles y buscamos posicionarnos aquí también podemos encontrar aquí están otras oportunidades bajistas en este nivel en este nivel de retestee ¿de acuerdo? aquí tenemos la entrada que hemos visto antes que hemos comentado antes el precio se acerca con la aceleración rompe este nivel de aquí pero cierra por encima cierra por encima esto es un truco una inducción a la venta los profesionales utilizan esto para posicionarse en contra de los aficionados que toman esto como la indicación de que el precio se va a caer porque rompe estos niveles y ellos lo que hacen es posicionarse en la dirección contraria lo mismo que hemos visto antes tenemos una respuesta del precio a estos niveles nosotros ya sabemos que aquí buscaremos participar en la dirección más probable y la dirección más probable es cuando el precio se acerca nuevamente a estos niveles con respaldo del volumen para buscar posiciones largas otras observaciones que podemos hacer esto es una carita bastante acelerada aquí tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda ¿qué pasa cuando el precio se acerca a esta zona? que es rechazado ¿de acuerdo? aquí se ha originado esta gran vela aquí tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda ¿qué pasa cuando el precio se acerca a esta zona? el precio es rechazado podemos buscar posicionarnos cortos en esta zona ¿de acuerdo? aquí tenemos otro truco aquí tenemos una zona de soporte que es perforada pero el precio cierra por encima ¿qué podemos buscar? posiciones largas ¿de acuerdo? bien no quiero hacerme pesado no quiero ser demasiado reiterativo deseo que estas observaciones estén teniendo sentido para vosotros aquí encontramos un cierto nivel de soporte ¿qué va a pasar cuando el precio rompe rompa por debajo de este nivel de soporte que encontraremos oportunidades de buscar posiciones vendedoras ¿de acuerdo? estas oportunidades aparecen cada día cada día cada día cada día constantemente bien ya estamos observando lo que hace el precio y ya sabemos en dónde buscar hacia qué dirección buscar pero tenemos que gestionar nuestra posición y atender al riesgo ¿cómo lo hacemos? lo hacemos de la siguiente manera cuando nosotros participamos en una posición en el mercado lo que buscamos siempre es que primero de todo comprometamos una parte muy pequeña de nuestro capital ya hemos dicho que como máximo será de un 2% de nuestro total ¿vale? preferentemente de un 1% ¿vale? y lo siguiente que haremos será que nuestras posiciones que nuestras el riesgo que asumimos que el riesgo de la posición de que la operación sea falida que la cantidad que estamos dispuestos a arriesgar sea siempre más pequeño que la cantidad que esperamos ganar ¿de acuerdo? lo que buscamos es que la posición ganadora sea generalmente mayor que la posición perdedora os pongo un ejemplo imaginémonos que estamos observando el mercado en este día vemos una calidad en estos niveles un retroceso aquí ha habido una calidad acelerada un retroceso un mínimo intermedio y el precio rompe esta zona y nos indica que no hay compromiso para llevar el precio hacia arriba este nivel es un nivel interesante e imaginémonos que nosotros estamos buscando participar después de esta ruptura hemos visto compromiso profesional a llevar el precio hacia arriba una vela importante con volumen que cierra por debajo el precio se acerca y aquí queremos entrar cortos si nosotros entramos cortos en alguno de estos niveles de precios cercano aquí no sabemos si de hecho el precio va a hacer lo que esperamos caiga o el precio va a ir hacia arriba entonces lo que hacemos es determinar que es lo máximo que estamos dispuestos a arriesgar para averiguar si realmente el precio va a ir hacia abajo o hacia arriba y nosotros marcamos esta zona y este es el nivel de precios de nuestro stop y decimos si entramos en la parte baja del rectángulo en este nivel de precios y esperamos que el precio vaya hacia abajo pero el precio va hacia arriba y supera la parte alta del rectángulo estamos fuera del mercado asumimos una pérdida porque aquí esperábamos que el precio fuese hacia abajo y si no lo hace y va hacia arriba no queremos estar ya en este mercado buscaremos otra oportunidad ¿de acuerdo? así que la distancia en la que tenemos la distancia de este rectángulo nos indica el riesgo que estamos asumiendo ¿cuál es el beneficio esperado? queremos que sea mayor este es el beneficio que esperamos de la posición ¿vale? y queremos que sea varias veces mayor que el riesgo de manera que si la operación sale ganadora como fue este caso de esta potencia de operación si la operación sale ganadora ganamos más de lo que estamos arriesgando en este caso estamos arriesgando esta cantidad que pueden ser 14 pics ¿vale? y estamos buscando un profit de 40 pics ¿vale? un profit de 40 por un por un por un riesgo de 14 aunque el riesgo lo podríamos acotar mucho más de hecho lo podríamos acotar perfectamente a estos niveles con lo que sería un precio mucho más pequeño ¿vale? ya sabemos que si el movimiento cae con fuerza y se acerca a estos niveles donde se ha originado esta caída ya sabemos porque así lo hemos estado viendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y lo he visto yo y lo habéis visto vosotros aquí tiene que haber habido un desequilibrio y cuando el precio se acerca nuevamente a una zona de desequilibrio nuestra forma de pensar es es más probable que el precio aquí vaya hacia abajo que que vaya hacia arriba ¿de acuerdo? así que aquí podemos buscar el tomar una posición corta vender este mercado y si buscamos vender este mercado en estos niveles nuestra entrada puede estar alrededor de esta zona de aquí y si entramos en esta zona este es el tamaño de nuestro stop y este puede ser el tamaño de nuestro profit de manera que esto de aquí representa lo que estoy dispuesto a pagar para averiguar si esta oportunidad de desequilibrio realmente funciona y esto es lo que espero ganar si esta oportunidad realmente es positiva esto es lo que estoy dispuesto a arriesgar esto es lo que espero ganar y no hace falta que sea tan generoso con mi tan ambicioso ¿de acuerdo? yo puedo ser mucho menos ambicioso aquí tenemos 66 kicks si la acción del precio me está diciendo que pueden seguir precios más bajos podría seguir con la posición vendedora pero podría retirarme a otro nivel de precios que fuese más razonable o poco lo que haría sería lo que vamos a hacer es actuar en función de la información que el precio pone a nuestra disposición ¿de acuerdo? vemos un ejemplo más tampoco quiero alargarme mucho pero vemos un ejemplo más que sea claro por ejemplo aquí tenemos un nivel al que el precio cotizó como mínimo ¿vale? bien el precio aquí encuentra compradores que llevan el precio al alta ¿sí? podemos retestear esta zona para buscar posiciones cortas pero lo que vemos es que el precio cierra por debajo de estos mínimos cierra por debajo de estos mínimos se acerca cierra se acerca cierra y aquí tenemos una clara vela de rechazo que nos da una oportunidad para buscar posiciones cortas ¿cómo manejamos nuestra posición? esperamos que en este punto la probabilidad mayor sea de ir hacia abajo así que si tomamos posiciones en algún lugar dentro de esta zona nosotros vamos a arriesgar como máximo este nivel de precios si el precio en vez de ir hacia abajo como fue el caso fuese hacia arriba estaríamos asumiendo una pequeña pérdida ¿vale? pero también lo que queremos es que el beneficio sea mucho mayor en este caso el precio nos ofreció unas posibilidades bastante interesantes para posiciones cortas en estos niveles un elemento fundamental es cómo saber que hay que salir cómo sé que tengo que salir ¿vale? porque fijaros yo podría salir aquí a la que veo esta cola pero no hago esto espero salir más abajo ¿por qué? os lo voy a contar porque esta cola va acompañada de volumen fijaros en la parte de abajo ¿vale? esta vela que tiene una cola por debajo que tiene una cola me refiero a que tiene un palito que tiene un palito esto lo llamamos cola ¿vale? o púa el precio de cierre y el precio mínimo esto nos indica con volumen compras ¿vale? posible compra profesional pero es que aquí nosotros podemos tomar posiciones cortas si no hubiésemos aprovechado esta oportunidad que hemos marcado nosotros podemos buscar abrir en estos niveles posiciones cortas ¿por qué? porque cuando este tipo de mercado hace un impulso con volumen generalmente si es un volumen mayor al volumen anterior generalmente nos hace un segundo impulso ¿de acuerdo? luego podríamos buscar entrar para una operación corta en estos niveles de aquí lo que haríamos ya lo estamos aprendiendo a hacer si tomamos posiciones en estos niveles es porque lo que estamos dispuestos a arriesgar es menor de lo que estamos esperando ganar este es el costo que estoy dispuesto a asumir si la operación aquí como ya anticipado en vez de ir hacia abajo que es lo que yo estoy esperando porque he visto volumen y espero un segundo retesteo un segundo impulso si el precio se puse hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba saltaría mi posición y yo hubiese asumido perfectamente esta pérdida ¿por qué? porque yo no adivino nada yo actúo en función de la información que el mercado está poniendo ante mis ojos y esta información es impuestionable el mercado me está diciendo esto y en cambio lo que hago es mantener mi ganancia lo más grande posible ¿vale? aquí tengo otra entrada y otra entrada con volumen volumen decreciente divergencia en volumen posible cambio de tendencia esta es una buena zona para sacar beneficio ¿qué estoy haciendo? arriesgo poco para intentar ganar mucho ya sabéis pensar como un trader aquí que vemos de traders internacional así que aquí podéis ver vosotros mismos la operación que hemos visto antes respuesta después de volumen climático con impulso que es lo que sabemos que va a pasar que para que el precio vaya hacia arriba tiene que romper estos niveles de resistencia en los que el precio ha encontrado vendedores lo hace con un salto de manera que cuando el precio se acerca nuevamente a esta zona ¿qué tenemos aquí? tenemos la oportunidad de posicionarnos largos aquí queremos buscar posiciones largas aquí queremos comprar ¿de acuerdo? si compramos en estos niveles el nivel de riesgo lo queremos mantener corto del tamaño de esta cacetita lo que esperamos es que el precio aquí vaya hacia arriba y efectivamente el precio va hacia arriba primero hasta esta zona donde encuentra una cierta área de congestión y a partir de aquí fijémonos aumento de volumen salto por encima de esta zona ¿vale? salto por encima de esta zona hasta el retesteo de esta otra zona en la que ya habíamos visto oportunidades de ponernos cortos luego aquí podemos sacar nuestras posiciones y tenemos otra oportunidad de participar en este nivel de aquí si no habíamos aprovechado esta oportunidad primera aquí tenemos una siguiente oportunidad para comprar este mercado si compramos porque el precio salta presencia profesional por encima de resistencia el retesteo con rechazo esto es una entrada larga ¿dónde va a ir esta entrada larga? si he visto compromiso hacia arriba ¿hacia dónde? ya lo hemos visto miles de veces aquí ha habido una zona de desequilibrio y esperamos que el precio se acerque a esta zona de desequilibrio así que mantendremos nuestro profit en la medida en que nos sea posible mayor que nuestro riesgo en este caso nuestro profit es varias veces mayor y si hemos tenido el criterio de poder aguantar hasta estos niveles aquí otra vez el nivel de profit es altamente generoso ¿vale? para que estemos en la misma página estoy arriesgando de aquí a aquí 13 tics y estoy buscando un beneficio de 90 acordaros que en el mercado del crudo este es el mercado del futuro del crudo cada tic tiene un valor de 10 dólares ¿vale? aquí estoy arriesgando 15 tics buscando un beneficio de 50 ¿vale? en cualquier caso es mucho más grande mi beneficio potencial que mi riesgo de esperar y esto es lo que nos permite aunque tengamos alguna operación perdedora terminar consiguiendo la consistencia el último de los puntos y aquí ahora nos alejamos del mercado el último de los puntos que hemos estado compartiendo es los traders debemos de desarrollar a disciplina porque aunque busquemos tan alta probabilidad aunque observemos el precio aunque encontremos justo donde tenemos que entrar y gestionemos el riesgo y la posición si no somos disciplinados no seremos capaces de ganar a los profesionales nos enfrentamos a las personas a los mejores profesionales de los mejores traders del mundo en cada una de las jornadas ahí están las personas más inteligentes con los mejores recursos más dinero que tú mejor tecnología mejor información tú tienes que hacer tu parte y hacer tu parte significa desarrollar la disciplina ¿la disciplina para qué? la disciplina para entrar cuando tienes que entrar para manejar el riesgo la disciplina para tomar una posición negativa en términos y salir con una pérdida no mover tus stops disciplina para saltar operaciones que tienen un riesgo o beneficio que está que está en tu contra ¿de acuerdo? es tremendamente importante que desarrolles la disciplina esto es lo que enseñamos en nuestros programas de formación y voy finalizando voy finalizando esta sesión que deseo que haya sido de vuestro interés si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en Traders International podéis visitar nuestra página web tradingdefuturos.com ahí os podéis descargar el libro gratuito 13 razones por las que fracasan los traders y entenderéis por qué hay tantos traders que no son capaces de lograrlo también podéis lamarnos estamos en el Paseo de Castellana en Madrid en la Torre de Cristal una de esas cuatro torres tan bonitas que tiene la Ciudad de Madrid podéis visitarnos si queréis y nos vemos personalmente podéis mandaros un correo electrónico con vuestras dudas vuestras inquietudes y podéis reservar con un correo electrónico una plaza para las sesiones informativas de los miércoles mañana a las seis de la tarde hablaremos única y exclusivamente del programa de entrenamiento de nuestros alumnos por qué fases pasan cuánto tiempo tardan qué materiales disponen ver qué recursos cómo ven a otros traders operar cómo lo hacen de manera que sea progresivo cómo pueden empezar sin tener ningún tipo de conocimiento y avanzar rápidamente hacia la consistencia esto lo veremos mañana miércoles si quieres participar estaremos encantados de tenerte con nosotros simplemente manda un correo electrónico a info arroba tradingdefuturos.com y reserva una plaza en una de las sesiones informativas